Damián Cifrón Damián Cifrón Damián Cifrón Damián Cifrón Vamos todas acá en el festival porque lo que viene ahora es increíble, un elenco super estelar reunido por un increíble director que paralizó el festival de Cannes con sus relatos salvajes. Una película imperdible. Van a venir día uno, eh. Viene primero el director, Damián Cifrón. Esto es Cannes, Damián, es Cannes. Muchas gracias. Amoroso. Miren qué flaquito y qué jovencito el director tan exitoso. Muchas gracias. Damián. Realmente tenemos grabado cuando apareciste en el cine. Muy emocionante. Se para el cine entero en el festival de Cannes para aplaudirte, ¿no? Qué emoción. Muy emocionante. Te agradezco mucho la invitación. No, cómo va. Mucho. Y el otro día fui a ver la peli y me morí. Sí, ya sé si estuve ahí. Amor mío, me morí. Te vi. Pues yo les cuento a la gente. Por favor. Ese es tu lugar, Damián, porque estás el rey. Qué nivel, qué nivel. Gracias. Buenas noches. Los actores. El señor Ricardo Darín. Un orgullo nacional. ¡Richito, qué elegante! Gracias por recibirnos en tu casa. Te deseamos lo mejor. Ya sé, Richi. Damián Cifrón y todas sus películas. Y todas sus películas. Perdón, ¿te puedo robar 14 segundos? Sí, dale. Anda circulando por ahí una nota que yo hice en una revista, que no sé si la leíste, donde dice el título es no sé qué, porque me preguntaron por vos y yo dije que nosotros nos queríamos muchísimo, que somos amigos de toda la vida, que yo no sé cuánto. Y que a veces alguno dice una cosa que no va y el otro le dice qué dijiste y no sé qué cosa. Bueno, el título es nefasto. Te lo quiero aclarar porque te va a llegar. A ver, decime, decí. No, una tontería. Bueno, ¿qué dices? ¿Que estamos peleados? No, no necesariamente, pero para que no estemos peleados lo aclaro ahora. ¿Pero qué? Ya está. Está bien, pero ¿qué dijiste de mí? No, nada malo. Nada malo. ¿Y por qué la gente es así? Qué malo. Porque son boludos. Bueno, siéntate. Muy bien. Ahí, ahí donde dice Ricardo. Ah, bien, bien, gracias. ¡Oscar Martínez! Otra gloria nacional. Gracias. Mi amor, querido. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, gracias. Un placer tenerlos acá. Para nosotros. El otro día fui a ver la peli y no estabas vos. Así es. Pero supe que la viste. Sí, me encantó. Lo pasaste bien. Pero como, escúchame, es una cosa increíble. Va a matar, ahora vamos a hablar de eso. Adelante, Oscarcito. El señor Leonardo Sbaraglia. Hola. Qué lindos son estos actores. Son, son. Qué lindos son estos actores. Leonardo, que no solamente filma en Europa, en Estados Unidos. Bueno, no. Pero yo no, pero escúchame, no sabía que había filmado en el sur. En el sur. No importa que sea en el sur. Escúchame, pero ¿con quién era la película? No, la película era con Cillian Murphy. Estaba, bueno, mi gran admirado actor, Robert De Niro. No, yo me muero. Red Lights. Red Lights. Ay, pero me muero. Sigúni Weaver también trabaja. Ay, qué amor. Y yo hago ahí una participacioncita. Es un orgullo para nosotros. Muchas gracias. Pero como, por favor, adelante mi vida. Y por último, la mujer, la única mujer que está para 28 Oscars. Erika Rivas. ¡Bravo! ¡Qué mona! ¡Qué sexy! ¡Qué linda! Gracias por invitarme. Pero un placer. Una actriz increíble. El sketch de ella. No sé si dice sketch. No se dice sketch. Son como el cuento. El cuento. El cuento. La historia. Es de morirse. Es de morirse. Mejor no puede estar. Ricardo ya me había dicho que lo que... Bueno, te vemos siempre. Ay, muchas gracias. Te vemos siempre. Una actriz fenomenal. Un orgullo para nosotros. Adelante. Gracias, bonita. Tienen que dejar lugar. Dale. Apriéntenla contra ustedes dos. Venga. Ya hacemos...